Tokio se quedó con el primer partido de la serie final de la Liga Provincial de Básquetbol al vencer por 88 a 73 a Tirika en su cancha. El primer periodo mostró altos y bajos por parte de ambos planteles. Durante los primeros minutos el dueño de casa fue más efectivo pero rápidamente y gracias a Boeri la visita creció y logró quedarse con ese parcial por 22 a 20. El segundo segmento fue similar, mucho más trabado y con infracciones en cada posición. Ambos cargaron algunas de sus piezas claves con fules en una primera mitad que se cerró 41 a 40 para los amarillos tras un parcial 20 a 19 para el anfitrión. El quiebre del encuentro se dio tras el descanso. Tokio entró mucho mejor que su rival dando vuelta al resultado y obteniendo una ventaja tras un parcial de 24 a 9 con 2 minutos por jugar. En el final los felinos achicaron un poco la brecha culminando esa manga 27 a 16 a favor del dueño de casa con un global de 67 a 57. Ya en el último parcial los conducidos por Santa Cruz manejaron con tranquilidad las posiciones y gracias a Kuprac y Hofbauer supieron cerrar el cotejo aprovechando los errores y pocas ideas principalmente en ofensiva de los eldoradenses. En fin, fue triunfo 88 a 73 para ponerse 1 a 0 arriba en la serie. El goleador del partido fue Diesel con 29 para la visita mientras que en el japonés el más destacado fue Kuprac con 21 tantos. Jugamos por momentos muy bien y esperaremos seguir así por esa vía para jugar allá y traernos la victoria. Fue un partido durísimo, por ahí no podíamos marcar diferencias en el momento que por ahí nos sentíamos más cómodos en el juego. Creo que entramos en el juego de ellos, un juego más estacionado, más lento, por ahí nosotros necesitamos jugar más rápido, con más rotación, pero la victoria es muy importante e intentaremos cerrarla el viernes. Creo que ellos cometieron muchísimo menos errores que nosotros. Sabíamos que si nos caíamos ellos nos pasan por arriba, creo que también es al revés, donde ellos tengan muchos errores nosotros podemos aprovechar.